Primera de Tesalonicenses 4 Seguimos viviendo en santidad Esperando la venida de Jesús Por eso no contamos con el hombre Aquí Dios es quien deposita la gracia Por eso es que estamos activos y sin altivebro Viviendo la realidad muy sin falacia Pa' lo que son del espíritu no hay freno Amo el dominio propio aquí no tenemos miedo Adoramos al Rey Supremo En la intimidad Warchi En la calle Rambo Pa' lo que son del espíritu no hay freno Amo el dominio propio aquí no tenemos miedo Con su presencia en el conteo En la intimidad Warchi Las bromas en el conteo Pichones se comen las suyas Huyen cuando rapeo Soy la sirena de la patrulla Baja con tu truja Que aquí no hay miedo, le prendo fuego Tengo el llamado de Elias Con el hambre del liceo El hijo del ceo, día de un paseo Por el fraseo, yo no hay canseo Gracias poseo, soy como un coiso y se habla del boxeo Desde el liceo, rato de museo Nunca chanceo los pariseos Se emocionan cuando yo agarro el suave Aman como trapeo Y soy cristiano todavía que lo diría Que yo estaría reprendiendo lo malo Underbox me mandó de la carpintería Asegurarse que el conteo sea un palo En esta vuelta venimos sin freno Rotando con el nazareno Para Satan no hay espacio Porque de Dios ya estamos llenos La victoria aquí ya se huele Yo no lo veo, pero él se mueve Jesús es el MIP De la puerta de mi 2K19 En el conteo contando las bendiciones El enemigo está lleno de envidia Pa' los desabrios llegan los sazones Se van los pichones que hagan las pilas Su casa llenando, su poder fluyendo Su espíritu descendiendo Los Jerez siguen hablando Y yo me sigo moviendo El fin casi está llegando Estoy activo, no ando roncando Con una misión que no pienso parar Yo no me cambio de bando El mundo me está llamando Pero lo sigo ignorando Todo me enfocado con un portero Cubriendo un penalti a Cristiano Ronaldo Pa' los que son del espíritu no hay freno Hemos dominio propio aquí No tenemos miedo Adoramos al rey supremo En la intimidad, watch y en la calle trapo Pa' los que son del espíritu no hay freno Hemos dominio propio aquí No tenemos miedo Con su presencia en el conteo En la intimidad, watch y en la calle trapo Disfrutando mi anonimato Pero sin perder la esencia No importa el tamaño de audiencia Seguimos brindando excelencia Aunque no aparezca en la barra de allí Número uno en tendencia El soberano me dio el galardón Me premio con su presencia Del Dios todopoderoso De su negocio involuntario Aferrado a la gran comisión Impulsado por lo del Calvario No servimos a Dios por dinero Aunque la corriente quiera lo contrario Porque si fuera por un sueldo Sirviéramos al diablo y al mundo por mejor salario Las ofertas vienen a diario Para separarnos el king Pero vamos a morir con Cristo Como el Codico en su team Ganando almas a diario Vamos a implantar un récord Confiando en el poder de Dios Nunca en el poder de Grey Con trap Pero también lo solemos hacer Sobre bases de boom pack Mientras consumes crack Es el location Va directo a tu tumba La droga te avimpa Escúchete con teo Pa' que aprendes Y el tabaco no lo prendas Que el mensaje lo comprenda Pa' que no te llene los ojos Comprendas Ahora andamos en el espíritu Dios rompió las rejas del esclavitud Si tú estás en un coro Con cinco y cuatro Son cristianos Entonces estás roncando tú Y no me digas que no Porque yo lo sé Era como tú Y fueron muchas las que yo pasé Me volvía loco Cuando amanecí Y me decían que la hierba Estaba en escasez A mí no me llega la musa Su espíritu santo me usa Llorí con cuerpo pimpiado Por un cirujano Pero la mente te cucusa Dios me coronó de favore La vuelta no queda inconclusa Y en tu bloque la juca Va de mano en mano Jugando las ruletas rusas Pa' los que son del espíritu No hay freno Amor dominio propio Aquí no tenemos miedo Adoramos al rey supremo En la intimidad Warch y en la calle Trampo Pa' los que son del espíritu No hay freno Amor dominio propio Aquí no tenemos miedo Con su presencia En el conteo En la intimidad Warch y en la calle Trampo Vemos Este evangelio No lo paga la oscuridad Mi pieza en la tierra Y mi mente en la eternidad Amigo de Dios Con el mundo enemista Llegaron prendidos Los hijos de Yahweh Cristo viene con mi insum Que toda la bocina Suena esta son A este flota le sum Mientras la rima Le pongo esta son El conteo es un pum La vida me da la razón Estamos fuera de lo común Rechazando el pecado Y yo soy un champion Nuestra lucha no es contra Carne y sangre Sino contra principados Y potestades Contra todo argumento Que se levante En contra del conocimiento Donde Dios Me tendrá de frente No busco ser una estrella Como Patricio Que su vida es desperdicio Por los fondos De unos bikinis Metido en vicio La vida que llevo Es pura por el sacrificio Que Cristo invirtió Pa' mi beneficio Siempre es real Nunca falacia ni ficción De estos fantásticos Soy la mole Si me teme Más que Maradona gole Y da más patas Que feliz En esto más fuerte Yo me venga sin anabolé Llegar los cristianos Pa' que te cure A todas pa' que la maldad recule No te sale Por más que calcule Con el diablo De colatera a la culo Al Dios que yo le sirvo Murió por amor Y ante sus ojos Somos dos igual Pero tú eres el final El criminal de lo más criminal Porque mataste la chicha De un blon Y se hizo un chacón Y tú eres un guareno A mi vida no le pongo meta Porque las metas limitan La capacidad y la fluidez Pa' que su alma Sean bendita Bro Más unción que lírica Más visión que métrica De Cristo Sé una réplica Pa' que salvación es mita Yeah, yeah ¡Gracias! Gracias.